Se acerca la fecha, ¿no? El gran día, el gran momento de lo que tiene que ver con la segunda Animole aquí en la Ciudad de México. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué es la Animole? Para toda la gente que no conoce el evento, que no ubica, o más bien, ubica solamente la parte de la Mole, pero ¿la Animole qué es? ¿Qué es la Animole? ¿Qué es lo que busca? ¿Y cuál es el objetivo de esta convención? Pues digamos, la Animole es el más reciente proyecto, entrecomillado, de la Mole, que en realidad es una Mole con un toquecito de anime y manga. O sea, lo que yo digo normalmente es que es una Mole con un cosplayado de mona china, o con un toquecito de wasabi, porque en esencia, pues la Mole, cualquier cosa especial de la Mole, es la Mole en primera instancia. Y ya en segundo lugar, pues igual de repente sí le metemos un poquito de cosplay y algún disfrazito por ahí a la Mole. Y pues justamente esta es la segunda edición, la primera edición la hicimos el año pasado. Y pues fue un gran éxito, algo que nos llevó a tomar la decisión de darle continuidad a este pequeño, pequeño también, entrecomillado, porque es una edición igual de grande que la Mole, lo cual realmente nos damos cuenta al momento de estarlo planeando, ¿no? De repente el público vive con la noción de que el evento de otoño es como más chico, pero eso quisiéramos en la oficina realmente. Oye, exactamente, justo ese era mi punto. ¿Qué tan complicado es llevar a cabo dos eventos de este tipo al año? Sabemos que venimos del tema ya, bueno, ya cuatro años del tema de la pandemia, y todo este show que tuvo una pausa en cuanto a este tipo de eventos a nivel mundial, no nada más en México. ¿Qué tan complicado ha sido llevar un evento en primavera, en marzo, que es la Mole tradicional, y esta que es como la contraparte, ¿no? Si pudiéramos darle como una moneda, es la cara y cruz de la esencia de lo que es el alma de la Mole. La respuesta corta sería muy, ¿no? Y es muy complicado, malabarear realmente, porque si bien, si es un trabajo soñado para los niños que somos en la oficina, nos hemos ido dando cuenta que es un trabajo que nos toma 18 meses, de seis meses al año, ¿no? Digamos, si tenemos mínimo dos meses que tenemos los eventos empalmados, ¿no? Por el lado de ventas que manejan acá los compañeros, y de mirar al talento internacional, pues sí tenemos que estar ya planeando el lado operativo logístico y de invitados de mínimo marzo del... o mínimo la siguiente edición, además de la que estamos trabajando. Entonces, sí es... es muy cansado, pero a la vez sí trae muchas recompensas al momento de estar en el evento con el público. Ya como que vamos agarrando, Cayo, digo, a final de cuentas la Mole también es un evento que tiene una trayectoria de 28 años, ¿no? Son diferentes equipos, sí, pero la gran parte del equipo actual tenemos ya muchos años trabajando dentro del evento, en diferentes posiciones, llamémoslo. Entonces, ya el Cayo lo tenemos, solo es ir afinando detallitos, pero es muy demandante. Eso sí quisiera que la gente lo tuviera mucho en cuenta, porque también al ser un trabajo que muchos quisieran, como muchos quisiéramos, a final de cuentas, es como de, ay, ¿qué tan difícil puede ser organizar un evento hasta que estás dentro de las tripas de él mismo, ¿no? ¿Cuál es el proceso para elegir a los expositores, para elegir a los invitados, el talento estrella que asiste a la convención? Tenemos muy claro lo que es la Mole, pero en la Nimole es muy en específico, tú lo has dicho muy bien, es un nicho muy marcado. ¿Qué proceso o cuáles son las acciones o medidas que llevan a cabo para definir, este año vamos a llevar a tal personaje, a tal invitado, y este año vamos a hacer esto y esto? ¿Qué tan complicado es ese proceso de elección? Pues en gran parte es muy... Elegir es facilísimo, ¿no? El problema es que se concreten, el problema es que el presupuesto cuadre para todos los que quisiéramos, ¿no? Pero, insisto, siendo fans, el proceso de selección es muy fácil en cuanto a invitados. También, gran parte se va sufriendo con todo el equipo y ya es solo ver que se pueda hacer algún contacto. Afortunadamente, al ir trabajando con agencias, al ir trabajando con intermediarios, pues ya se nos van como acomodando ciertas piezas, a nuestro beneficio. ¿Es difícil tener ese contacto? O sea, ¿es difícil para ustedes conseguir esos contactos? ¿O ya por la misma historia de la mole se les va a facilitar un poco? Un poquito de esto, un poquito de loco. O sea, te decir, porque de repente también hay agencias que en algún momento tuvieron una mala experiencia con el propio evento o con ciertas personas del evento, lo cual de repente a este equipo querer hacer los contactos dificulta un poco. Pero, afortunadamente, hemos manejado la mole, la animole de una gran manera en la cual hemos logrado una muy buena relación con todos estos equipos, lo cual nos permite seguir trabajando con ellos. Y también, como fans, pues es fácil, es que estaría increíble traer a esta persona y solo esperar que el público opine lo mismo. Ok. Pero, digo, por ejemplo, ahora que viene Yumiko Igarashi, quizá no todo el público de la mole sea fan de Candy Candy. Pero, y este es un gran pero, nadie, nadie, nadie creo que en México puede negar la importancia cultural de Candy Candy en el país. Al final de cuentas, sí marcó un hito en muchas generaciones, muchas mamás, primas, tías, hermanas, les tocó Candy Candy en el furor de la serie aquí, de la que salía en la televisión abierta. Y, pues, también tener aciertos así es maravilloso, porque igual, de repente ves cuántos fans del medio del manga hay sin distinción del género de manga, que no son los cabellos de los Odean, no es One Piece, no es... Dragon Ball. Pero los fans del manga ahí están, y también nos ayuda mucho que justamente el anime y el manga han tenido un... Pues no, es un resurgimiento, porque yo creo que nunca se ocultó, nada más que en mis tiempos no sabíamos que así se le llamaba, para nosotros solo eran las caricaturas. Ya después es que vamos viendo lo que nos van diciendo, que es anime, que tal cosa es magna. Pero ya una vez que ves que está muy arraigado dentro de la cultura pop en México también. Ese, justo ese es un punto importante que quería tocar. Lo bien lo dices, ha tenido un boom, ha tenido un resurgimiento, una... Más bien, yo le daría una aceptación, ¿no? A los nuevos tiempos que hay actualmente, porque antes era muy juzgado el que viera gente... No vamos tan lejos, en las décadas de los noventa, que la gente que viera anime era tachada de... Ay, el rarillo, y ahorita ya es algo común. Inclusive yo creo que ya es un poco más aceptado y hasta el mismo tema que ustedes manejan, ¿no? La parte del cosplay, la parte del doblaje también, que es muy importante, que es algo que ha tenido un resurgimiento, un boom bastante importante a partir de las redes sociales. Y es aquí donde quisiera preguntarles o preguntarle a ti, Jorge, ¿qué tan importante es la difusión que tienen ustedes del evento y de ustedes, de todos los invitados, hacia el público objetivo? Que ya lo ven solas. Es para todos, pero hay un cierto público que está... listo para consumir este tipo de contenidos y este tipo de productos. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes la parte de la difusión, la parte de que se dé más conocimiento a esta expo de otoño? Porque sabemos bien que el tema de marzo ya está... ya es algo histórico, ¿no? 28 años y se sabe que cada año, a principios de año, está la mole. Pero ahorita, en este segundo año, ¿cuál ha sido las complicaciones o han tenido complicaciones para la difusión de este evento? Es que yo creo que también a eso nos enfrentamos cada edición. Al final de cuentas, sí somos un evento grande, pero al final de cuentas tampoco podemos dar cupo a todos a quienes quisiéramos dar cupo. por ejemplo, no me voy tan lejos, el talento de doblaje. El doblaje en México, sí, muchos dirán, en toda Latinoamérica, pero vamos a hacer estudios de caso, específicamente en México, desde los 50, 60, que se empezaba a traer la denominación extranjera, ya el doblaje era un arte por sí misma. Yo creo que el caso más famoso, el más popular, que podemos decir, es Don Gato, que cuando la gente ve Don Gato en el idioma original, no cuadra con lo que nosotros crecimos, sino que el doblaje en México le dio este giro para hacerse, yo creo que mucho más icónico de lo que alguna vez fue en Estados Unidos. Y yo creo que pasa con también cada década que van cambiando y justamente al irse arraigando más dentro de la cultura global en el país, todas estas animaciones, pues también ya los padres que hace 20, 30 años eran adolescentes, niños que veían justamente Dragon Ball, Caballeros, los Simpsons, cualquier cantidad de animaciones, ya lo van heredando, ya van heredando el gusto a los hijos, quizá en muchos casos a la fuerza es con ahora lo ponte a ver esto porque yo lo voy a venir casi que tiene que gustar, pero eso le da una una larga vida al doblaje, que sigue siendo algo icónico de las transmisiones en México. Ya por eso de repente decimos de repente si hay quejas de por qué vuelven a invitar a tal invitado de doblaje si va cada vez o va al menos una vez al año y es que si los invitamos porque somos fans y porque nos gusta su trabajo pero también el público está respondiendo de una manera muy positiva a la presencia de este talento de doblaje. Justo ese punto quería abordar también qué tan importante es la retroalimentación que tienen con el público con la gente la comunidad que hay en este país al respecto qué tan en contacto están con ellos o qué tan los mensajes que les vienen de propuestas y toda esta parte de posibles invitados qué tan relevantes para ustedes lo toman en cuenta o cómo es el proceso para esa parte. En medida de lo posible porque por más que quisiéramos sí queremos que dejar un poco de lado todas las peticiones por Robert Downey Jr. yo no traigo en la cartera el cambio que piden por una presentación en un evento pero sí tenemos mucha comunicación en redes de repente pues como en todos los ámbitos no estamos exentos del hate en redes que de alguna manera muchos dirán que eso también es señal de buen avance y en cuanto a las sugerencias pues igual en medida de lo posible como te digo tenemos que adelantar invitados casi casi ahorita ya estoy cerrando invitados para marzo y para elecciones posteriores también es un trabajo que también debido al cupo limitado que tenemos y al presupuesto limitado pues de repente los invitados que quisiéramos traer ahorita y no podemos pues tienen que ir quedando para elecciones posteriores y tenemos lugares apartados pues algunos sí desde año y medio antes es es muy interesante entonces procuramos también así si vamos a tener un acercamiento nuevo con alguien sin buscar como a ver qué es lo que más piden o de repente también buscamos interacción del público en si no pues igual tenemos posibilidad de atraer a estos invitados a quién preferirían o hipotéticamente a quién preferirían de tal y tal y ya más o menos nos vamos visualizando para ver qué es lo que atraería al público pero yo creo que toda la relación evento público va más allá de la comunicación en redes y yo también es algo que siempre digo a pesar de que pueda sonar como un piche yo a la mole la veo como un evento familiar no solo porque vayan familias y porque sea para todo público sino yo a la mole como que somos una gran familia desde los que estamos en la oficina los que conformamos el staff durante el evento artistas expositores invitados y el público mismo que también nos ayuda para mí yo creo que las cosas más satisfactorias es cuando durante el evento siendo digamos una figura conocida del evento el público se me acerque y me agradezca a mí por el evento y a mí además me extraña mucho porque es mi empleo a mí que me llamo y gracias por organizar esto digo pues ¿por qué? no si es mi chamba pero también entiendo es que este evento nos ha nos ha dado un lugar para para nuestra comunidad o todas las comunidades que conforman la la como me gusta llamarla oye Jorge y bajo este bajo este esquema el el tema de los yo le llamaría el atraer a las nuevas generaciones ¿se les ha complicado? o sea ¿ustedes han visto ese cambio generacional que se está viviendo en los últimos años o o si ven un público variado el que asiste a me enfoco ahorita con el ejemplo de Dani Mole ya que es el más cercano es literal el que no estamos en el objetivo claro pero ¿ustedes han notado ese acercamiento de las nuevas generaciones o es un literal la vieja escuela saliendo de 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 la oscuridad para hacer hacerle frente a a esta a esta popularidad que ha tomado el manga y el lana en los últimos años de las piedras de las piedras me gusta mucho cuando cuando se puede tomar un giro académico en las preguntas y respuestas yo creo que realmente nos ha tocado en en 28 años ser testigos y partícipes de muchos cambios paradigmáticos en cuanto a la aceptación del público en general y la autoaceptación de uno como pandeo si obviamente todavía existen las las eternas vencillas entre los ñoños y los otakus y los geeks y los nerds y todo mundo pero al final de cuentas nos hemos dado que como si quisieramos hacer un evento de cómic es cerrar mucho el nicho y pues obviamente del lado del negocio deja de ser costeable un evento específico en manga también entonces lo que procuramos es brindar una experiencia para cada miembro tal cual regresando al símil de de la familia para todos los miembros de una familia desde desde el niño desde el pequeño que ve a a bluey el adolescente la adolescente que es fan de ladyboy el la mamá que no sé le gustaba emily de strange y el papá fan de dragon boy y procuramos que haya un poquito para cada niño obviamente en cuanto a las las cosas con las generaciones más jóvenes ya tampoco son tan 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 fans de lo que éramos nosotros en mi época entonces lo que tenemos que hacer como adentro es buscar qué es lo que es atractivo para estas generaciones lo cual nos ha llevado a la incorporación por ejemplo del media alley buscamos la presencia de creadores de contenido y ofrecerles también un espacio seguro para la interacción con sus fans que de repente no se puede dar y no es lo mismo que encuentres un tiktoker favorito en la calle y te la vientes a tener un ambiente controlado para que lo puedan saludar y obviamente hay youtubers que hacen contenido que obviamente no es para un cuarentón como yo sino para los chavitos de 15 para abajo que igual este creador va a hablar de Tommy por ejemplo y si de este si del millón de seguidores de este creador una quinta para un 5% de sus seguidores se mete al cómic pues ya fácil solito con una mano podría salvar la industria y no es contenido que sea para mí pero si si este público de esos de ese millón 50 mil empiezan a seguir en los cómics con cierta regularidad pues eso indica que la industria puede seguir sobreviviendo año tras año lo mismo con cine lo mismo con televisión y pues una vez que están en el evento igual pues tienen el ratillo que van con su creador de contenidos favorito y el resto del tiempo pueden ir viendo y pueden ir buscando en algunos casos qué es lo que inspiró a este creador de contenidos por ejemplo hablando de cómics es el cómic mismo teniendo a los invitados de cómica cualquier creador que hable de manga o de anime pues va a tener a una mangaka de gran importancia al alcance de la mano totalmente y yo yo quiero entrar ya a la parte para ir cerrando esta charla ahorita hablabas de estas experiencias y estas vivencias que has tenido durante este tiempo como organizador y como parte del equipo de la mole que lleva a cabo todos estos eventos cuál ha sido el momento que más te ha impactado en todo este tiempo cuál ha sido el momento que tú consideras de tu experiencia o tu trabajo organizando el festival ahora con un festival extra que es de animole cuál ha sido el momento que te hayas dicho ah este creo que es de los más importantes que destaco y que me alegra haber estado presente en ese momento para vivir si tú tienes que elegir uno o tres tú 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 ponlos en la mesa voy a elegir una experiencia expansiva ya menos ok ok como te digo yo en lo personal como Jorge Banecillo estoy en la mole desde hace 10 años empecé como intérprete después continué en ventas y ahora como director digamos y ya de repente en ventas me tocaba hacer transmisiones en vivo ya era una persona una figura un poco reconocible ahora lo soy más por incluso estando en mesa con invitados y experimentar la vivencia del invitado es una experiencia increíble por sí misma muchos me dijeron que no podían creer la cantidad de gente que los iba a ver que los quería abrazar y los quería saludar un invitado sí me me ayudó a decir es que yo lo que llevo vivo no había abrazado tantas personas en total como lo hice aquí qué maravilla el hecho de que en México la gente sea fan y le lleven los cómics leídos 50 mil veces y les llena mucho y es una experiencia que se contagia es una una felicidad que se contagia y lo mismo ya como como organizador y figura más reconocible todavía te digo que el público se muestre tan tan apreciativo de 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 que existe la mole y de que la podemos seguir realizando año tras año que todo no es obra de nada más los que estamos en la oficina y los diseñadores y el equipo base de la mole sino del público mismo si el público no fuera no habría no habría manera de hacerlo ahí también sería el cliché de disparar a Saneripier entonces para mí lo más emocionante lo más emotivo lo más satisfactorio es ver las caras del público y de los invitados y de todos los que conformamos la mole felices de haber llegado a la mole y estar realizando la mole durante el evento y ver que todos salga lo mejor posible y que todos estemos contentos y que podamos pensar ok pues de aquí ya vamos hablando de esta situación de aquí vamos a marzo y lo que se dengan la animole para todos los que nos están viendo ¿cuándo va a ser literal la data? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cuánto van a costar los boletos? ¿si todavía hay boletos para los invitados? ¿qué invitados para ustedes son los que no se debe de perder la gente? ¿cuál es el eje central del animole para este 2024 Jorge? es 27, 28 y 29 de septiembre de 2024 en el centro internacional de exposiciones y convenciones de World Trade Center que es el edificio que está al lado de la calle de Filadelfia no el de Montecito que diría las aplicaciones de mapas que de repente nos pasan los invitados imperdibles pues es que insisto dependen mucho del gusto pero por ejemplo viene como te decía una de las peores de Candy Candy que es Rineke Ibarashi Rancho uno de los ilustradores ahorita top en el cómic occidental Michael Allred un gran ícono del cómic independiente y posteriormente también del cómic mainstream digamos viene Greta Kulo uno de los grandes artistas de Spawn Batman ahora Wolverine viene también del lado de pantalla Tetsuo Kurata fue el protagonista de Kamen Rider Black viene también Jeff Ward es nuestro cuarto miembro del reparto del live action de One Piece en visitar un evento de la mole viene Carrie Jones que ha estado en el Mandalorian en el equipo Boba Fett en los depredadores viene también Ross Marquand que es un personaje importante de Walking Dead y que en la saga Infinity de los Vengadores era Red Skull y bueno eso del lado internacional porque dentro de la mole también tenemos escultores de arte ilustradores independientes ilustradores de México que trabajan para Marvel y DC están por ejemplo René Córdoba Pedro Delgado Luis Balán Joel Ojeda una infinidad de invitados más tenemos más de 150 meses en Artistali lo cual definitivamente si les va a tomar al menos un día recorrerlo y es algo que yo sugeriría que realmente además de la inversión económica que se hace también se realiza una inversión de tiempo puedan ver todo con calma porque definitivamente aunque no sean fans de todo lo que engloba la mole algo nuevo van a encontrar definitivamente solo es cosa de tener la paciencia de buscarle porque esa cosa de la que no se han dado cuenta que son fans los va a llamar durante la mole los va a llamar definitivamente ahorita los costos tenemos por día están 600 pesos más cargos por servicios en las boleteras es bolete.com y ahí pueden encontrar el evento también tenemos un pase de niños que es para niños menores de 12 años un precio es 150 pesos más cargos también tenemos obviamente ya en taquilla van a apostar un poquitín más los horarios los horarios viernes es de 12 a 9 sábado de 10 a 9 y domingo de 10 a 8 y insisto reitero también que es imperdible yo creo que todo el evento yo en lo personal soy muy fan de ir a saludar a muchos viejos amigos hacer nuevos amigos y ver qué novedas hay dentro del artistani en el piso de ventas porque siempre hay siempre aparece esa piececita que falta en la colección lo hace lo hace dar el tarjetazo también muchísimas gracias lo agradezco muchísimo muchas gracias a ti que novedas hay que novedas hay que novedas hay Gracias por ver el video.